Como ni cuando, que la madre de tu canto y lo mucho que me he llorado Esa En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de chacarera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera En una instancia a la mía hay una cruz de madera ¡Gracias!